¡Vamos! ¡Marcha! ¡Duramos! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! No tevede ¡Vamos a pottery! ¿No se refiere? ¡Inculta! ¡Ah! ¡A la arena! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí está donde está Y a ti Y a ti ¿Vale? ¿Que me está bien? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a beber ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.